brazos relajados mira un poquito tiramos con el pecho y venga adelante con fuerza tiramos tiramos cortamos corremos déjalo volar en esa postura venga abrazos hacia adelante con suavidad y nos vamos hacia atrás nos dejamos recoger por la silla y aplaudimos bien buen despedida si señor vamos en dirección como apuntando hacia la mitad del pueblo de castellón con los brazos a la altura de los hombros vale venga así lo cojo y para que prepares al siguiente vale Diego vamos a apuntar un poquito más a la derecha hay que y 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